Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a hablaros de los errores típicos que hacemos al cuidarnos el rostro. Es una de las causas que hace que nuestra piel se vea más apagada y que empiezan a aparecer las primeras arruguitas. Así que voy a ir enumerando todas estas cosas que hacemos mal para dejar de hacerlas. Un error muy común es esfoliar demasiado a menudo la piel. Esto hace que la piel se vuelva más densa y más rugosa al tacto, con lo cual hay que esfoliar como mucho una o dos veces por semana y con un esfoliante que sea suave, que no tenga las partículas muy grandes. Otro error que se suele hacer es ponernos las cremas antiacné por todo el rostro. Realmente solamente hay que aplicarlo en el sitio donde está el granito, con un algodoncito o un bastoncillo, mejor si puede ser. No proteger la piel con filtro solar incluso en invierno. El sol es una de las principales causas de envejecimiento de la piel. También hay que estar cambiando constantemente de productos. Esto hace que no se puedan llegar a ver los resultados del producto en la piel. Por lo menos hay que utilizar los productos durante dos meses. Tampoco hay que utilizar la misma crema para toda la piel. Hay que distinguir las zonas. Por ejemplo, la zona del contorno, un tratamiento diferente que para el resto de la cara. O en zonas donde tengamos arrugas muy marcadas, productos específicos para las arruguitas o para los granos. Y otro fallo bastante importante es utilizar la misma crema de día que de noche. Las cremas de día suelen llevar partículas reflectantes de luz para que la piel se vea más luminosa. También suelen funcionar para que la base de maquillaje que pongamos después dure más tiempo. Y aparte también suelen tener filtro solar. En cambio, las necesidades que tiene la piel por la noche son muy diferentes. La piel por la noche es más receptiva a los tratamientos. Entonces estas cremas suelen llevar ingredientes que reparan el ADN y que ayudan a producir proteínas en la piel. Por ejemplo, este tratamiento de Vichy es el Novadiol Noche. Es un tratamiento que es específico para recuperar la elasticidad de la piel y darle hidratación y nutrición intensa. Contiene Protein GF que sirve para estimular la producción de proteínas para que la piel se reconstruya durante la noche. También lleva Proxilam que sirve para reforzar los tejidos que sirven de sostén al ovalofacial. Además también lleva fitodolina que sirve para descongestionar la piel. Para aplicar estas cremas hay que tener la piel perfectamente desmaquillada y limpia en profundidad. Y a mí me gusta aplicarla de dentro hacia afuera. Ahora os explicaré cómo lo hago yo. Esta es la crema. Ahora voy a enseñaros cómo me la aplico. Cojo un poco de producto y me lo reparto bien por los dedos, con las manos bien limpias. Y voy a empezar a aplicármelo desde la frente hacia abajo y desde el centro hacia afuera. De esta forma. Primero pongo unos toquecitos por toda la piel. Y ahora voy a ir haciendo como un movimiento, deslizando el producto de dentro hacia afuera. De esta forma. Desde la nariz hacia las orejas. Y por último me gusta darle unos toquecitos para que se absorba mejor. Espero que os haya gustado este vídeo y que os sirva para no cometer los mismos errores. Y nada, nos vemos en el próximo. Un besito, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!